Dos hombres fueron asesinados a golpes en el camino a Torrecillas, en Lagos de Moreno, Jalisco. Le daremos los detalles de este caso. Por andar disfrazado de policía lo detuvieron sus compañeros, no lo reconocían. En total estado de ebriedad lo detuvieron con tremenda ametralladora. Esto y más noticias este martes aquí en Hechos Meridiano, Jalisco. 2.30 de la tarde es la cita. Nos vemos por Azteca 13. ¡Suscríbete al canal!